¿Qué consecuencias tiene lo que realmente a día de hoy están viendo nuestros hijos en todo tipo de plataformas con el acceso ilimitado que desgraciadamente tienen hoy en día? Desgraciadamente muchas consecuencias. Principalmente yo creo que es la visión que se transmite sobre la sexualidad, que es como una visión muy desintegrada de la persona, muy disociado lo afectivo y el resto de dimensiones de lo que sería lo corporal o el placer físico. Esa narrativa que el adolescente va viendo y de la cual se va empapando a través de ese contenido que hay online va configurando una manera de entender las relaciones personales donde no hay empatía, cuidado, cariño, respeto, consentimiento y eso va haciendo que genere unas expectativas tan irreales sobre lo que es la sexualidad que cuando luego se inician en las relaciones sexuales eso puede generar frustración, problemas de autoestima, ansiedad y una manera de relacionarse pues que se aleja de lo que sería un encuentro, ¿no? Relacional entre dos personas. Son relaciones como muy distantes creo yo de la realidad o de una por lo menos de una sana relación entre pareja me parece a mí. A través de la pornografía se erotizan diferentes contenidos que se alejan de lo que sería natural o innato en el ser humano, ¿no? De hecho hace poco, en 2021, ha salido un estudio sobre las fantasías sexuales de los jóvenes universitarios. La fantasía que más eligen los universitarios es una fantasía sexual íntima, es decir, tener sexo con alguien que yo quiero y que me quiere, ¿no? O sea, yo creo que la materia prima del ser humano viene a buscar esa intimidad, esa conexión, ese vínculo pero la manera en la que se representa a través de las redes sociales, de la pornografía, como que nos aleja de eso que viene en nuestra materia prima, ¿no? ¿Estamos hablando de pornografía, o sea, de cine pornográfico o estamos hablando de sexo entendido en cines, en películas, ¿no? Aparentemente, bueno, sin un contenido pornográfico a priori pero que se esté entendiendo de otra manera, ¿no? Más agresivo... Yo creo que serían como dos escalones, ¿no? Uno, la forma en la que se está transmitiendo el comportamiento humano en las redes sociales, que está hipersexualizado, las poses, ¿no? Lo que se muestra, la privacidad, la vulnerabilidad, todo eso cómo se muestra dentro de las redes sociales y luego ya estaríamos hablando de la pornografía per se, que sería ese material online diseñado de forma intencional para buscar esa excitación e intentando captar a adolescentes y preadolescentes para que se enganchen desde, pues, edades muy tempranas, ¿no? Porque a día de hoy la edad media está entre los 9 y los 11 años en España y la industria de la pornografía al final busca eso. Cuanto antes empieces con la pornografía, más vas a generar dopamina y antes te vas a ir enganchando ese contenido. Yo siempre a los adolescentes les digo, oye, viendo pornografía no vais a aprender de sexualidad, vais a aprender de pornografía y la industria de la pornografía no se preocupa por vuestro desarrollo sexual, por ser mejor novio, novia, pareja o por tener una mejor relación sexual. Lo único que quiere es lucrarse a través de vosotros, ¿no? Pero ¿y este cine no está capado? No tengo yo entendido que quizás descargarte determinadas páginas... Eso lo tiene al alcance cualquier persona que tenga móvil y que quizás no tenga ningún control parental o que quizás no están sus padres un poco atentos del contenido que está consumiendo. Da un poco de miedo porque dices, joder, es que quizá antes hay que pensar cuándo es el mejor momento para darle el móvil, ¿no? O quizá cuándo hay que empezar a hablar de sexualidad. Yo lo que digo con el tema de las series y de las redes sociales es que no dejemos que Netflix, Amazon, todas estas plataformas eduquen a nuestros hijos, sino que seamos nosotros como padres los que comencemos a hablarles antes. Quizá antes de tiempo puedes pensar, ¿no? Es que le voy a abrir la caja de Pandora. Pues es mucho mejor que la abras tú que no lo que lo abra cualquier serie o cualquier página pornográfica, ¿no? Es que además antes tú tenías que ir a buscar la pornografía. Ahora la pornografía directamente te busca a ti, ¿no? Que eso es lo que ha revolucionado Internet. Sí que se han propuesto algunas medidas de regulación desde el Parlamento Europeo, al igual que se ha hecho con refrescos azucarados, la publicidad en diferentes ámbitos para adolescentes, pero a día de hoy no hay ninguna medida que regule. En Inglaterra lo han intentado hacer un acceso con el DNI, al igual que se ha hecho con las casas de apuestas. O sea, para jugar una apuesta de un partido de baloncesto tienes que poner tu DNI y corroborar que eres mayor de edad para ver vídeos de violaciones grupales. En la pornografía no. Entonces, es una disonancia, una incongruencia, ¿no? Esas medidas políticas, educativas y sociales que sí que ponen en riesgo a nuestros adolescentes. Puede ser que no seamos conscientes, muchos padres, de lo que hay detrás hoy en día, de lo que tienen acceso nuestros hijos, que por eso estamos ahora aquí. Quizá a los que son padres a día de hoy no son conscientes de realmente lo que está ocurriendo en el Internet con el contenido sexual. Por eso es muy importante la formación dentro de la familia, ya que exista un conocimiento adecuado de lo que está ocurriendo a día de hoy, de lo que ven los adolescentes y que se tengan los medios adecuados, como decía José, para poder empezar en edades tempranas a preparar y a que los adolescentes tengan un pensamiento crítico, sepan lo que se van a encontrar y tengan habilidades para enfrentarse luego al mundo externo. A mí lo que me preocupa es lo que te puede llegar a un niño a ver al final pornografía. Entiendo que esto será como una secuencia de empiezo viendo a un youtuber, acabo viendo una serie y al final la serie me lleva a otro tipo de... o a consumir otro tipo de imágenes que no debieran. Entonces el problema está en el diagnóstico que podemos hacer los padres para decir, bueno, ¿hasta dónde le puedo dejar ver? El tema de calificación por edades que podemos pensar, no, es que fenomenal que haya esta calificación por edades, está muy regulado en España y en Europa, pero llega un momento que la calificación por edad aquí en España es a través del ICA, el Instituto Cinematográfico de Artes y Audiovisuales, y califica las películas que van a cartelera, las califica. Además hay unos ítems muy concretos que tienen que calificar y está muy regulado. El problema con las series, por ejemplo, es que es autorregulado. Son las plataformas, son las que regulan o piensan cuál es la calificación adecuada para ver esa serie. Les interesa que haya mucha más audiencia y no les importa tanto los valores que se transmiten en esa serie o en esa película o las ideas de fondo que se transmiten. Os pongo varios ejemplos. En 2018 salió Élite, que fue un bombazo en España y fuera de España también fue increíble. Salió como Más 13. Muchos lo vieron porque era Más 13, sus padres dijeron, ok, pues es perfecto para mi hija, mi hijo. Me imagino a esos padres viendo a su hija o a su hijo viendo esa serie que tiene un alto contenido de violencia, de bullying, de drogas, de sexo y además es bastante explícito. Porque al final los de estas plataformas lo que les interesa es el tema pecunario, o sea, el llegar a más personas, a más adolescentes y bajar. De hecho, en unas poquitas semanas subieron a Más 17, esa misma serie. Salió hace unos pocos unos meses El Juego del Calamar como Más 16, extremadamente violenta y que quizá los adolescentes, incluso los niños que lo vieron, porque esta serie no os olvidéis que la vieron niños de primaria. Esas ideas de fondo quizá los adolescentes y los niños no llegan porque no tienen ese criterio, no tienen esa formación. Lo que se quedan es un plano más superficial, que es una violencia exacerbada, en la que los que sobreviven son los que solo piensan en sí mismos. Son unas ideas que van arraigando poquito a poco, al igual que con la pornografía aprenderán de pornografía, porque no tienen ese criterio quizá de saber que eso es ficción. Porque sentirse identificado con estos personajes es el peligro, es el riesgo. Yo creo, a determinadas edades tempranas, el poder decir, yo me identifico con esto y tal, entonces claro, va siguiendo, yo creo una pauta de comportamiento quizá, que es donde... Antes, las pelis Disney, estaba clarísimo quién era el bueno, buenísimo, malo, malísimo. El héroe y el villano estaban muy diferenciados, ¿no? Ahora no, esos héroes Disney han fallecido, han muerto. Ahora las series que ven nuestros hijos son más personas de carne y hueso, quizá es mejor porque es más real, pero tiene ese inconveniente, que son personajes con sus claroscuros, con quizá ideas que tú no te gustaría transmitir a tus hijos o quizá si hay series muy positivas. O sea, me parece que no se puede tratar en este tema, al igual que con la sexualidad, como qué debacle, qué mal está la sociedad. No, yo creo que tenemos unos recursos impresionantes y hay que saber escoger. Ahí tenemos una labor como padres muy interesante. ¿Cómo se pone ese criterio? Porque a lo mejor lo que para ti es una barbaridad para mí no lo es. No, no toda la humanidad hablamos el mismo. Yo no me fío de las calificaciones que hay a día de hoy. Lo que pongas, ponlo con libertad. Que no sea el algoritmo de Netflix o de la plataforma que sea quien te ofrezca, ¿no? No, tienes que ver esto, porque al final el algoritmo lo que hace es te muestra lo que más te gusta a ti en función de tus gustos. Pero quizá criterios educativos no coinciden para nada. Entonces yo por eso digo, tenemos en nuestro poder, en el móvil, hay webs que califican de manera educativa cada app. Por ejemplo, hay una de Estados Unidos que se llama Common Sense Media y ponen la calificación que ellos creen que es la adecuada según edades. Y luego también qué criterio tienen los padres. También los padres pueden votar y dicen, pues me ha parecido que esta peli es de más 13. Y luego también incluso los niños pueden votar, siempre tiran para abajo, ¿no? Yo quiero ver esto. Luego hay otra que se llama IC Media. Tienes Fila 7, tienes Cinemanet, tienes unas cuantas plataformas que te ayudan a decir, oye, esto me parece que es adecuado, no es adecuado, tiene este contenido. Eso al final como padres es una herramienta muy buena para decidir si vas a poner o no esa película, esa serie o ese libro. Creo que nuestros hijos están bien hechos y son capaces, el corazón es capaz de descubrir lo bueno, lo bello. La educación desde luego es poner límites y eso es buenísimo. Y yo creo que desde un punto de vista psicológico es fenomenal que te pongan límites. Pero a mí me parece fascinante dar confianza a un hijo. ¿Cómo podemos conjugar eso para evitarles el peligro? Pero a la vez querría darles esa confianza. Yo creo que es algo como progresivo. También es muy importante tu figura o la figura en el matrimonio, el modelado que yo le hago. Porque también el aprendizaje vicario que tienen los adolescentes por observación, por el trato, la relación, el cariño, cómo les transmito todo eso, va a ser fundamental porque sus neuronas espejo van a estar empapándose de todo. Al igual que le enseñamos a nadar y nos da un vértigo que se meta en la piscina, primero le ponemos un manguito, luego flotador, luego solo un manguito. Le vamos dando de forma progresiva un poco esa autonomía. Podemos incluso firmar un contrato con ellos sobre la tecnología. Es decir, ¿cuántas horas lo vas a usar? ¿A qué edad vas a empezar? ¿Qué aplicaciones puedes descargar? ¿Qué vas a hacer si tienes un problema? ¿En qué espacios de la casa? ¿Lo vas a hacer público? ¿Lo vas a meter en tu cuarto o no? Y poco a poco ir confiando hasta que efectivamente tenemos que también dar pie a su libertad. Que no somos fotocopiadoras, no son fotocopias de nosotros mismos, pero sabiendo que esos valores sí que se van empapando. Y que aunque parezca que el esfuerzo ahora es muy grande y el beneficio es muy poco, a largo plazo se ve cómo han incorporado todo eso y cómo luego a la hora de enfrentarse a la vida real esas decisiones, esos aprendizajes, esos valores han calado en ellos y están presentes en sus decisiones en el día a día. Llevo más de 10 años de tutor con niños de 14 a 15, 16 años. La gran preocupación de los padres es, bueno, es que le digo las cosas, pero no me escucha, no me hace caso. ¿Qué hago, José? Luego se ve que con el tiempo esas cosas, esas ideas que vas transmitiendo van calando poco a poco. Y es verdad que pueden tener adolescencias muy rebeldes, que se alejen totalmente de ti, pero luego si vas, estás cerca de él, le das confianza, hablas claramente con cariño, pero también diciéndoles las cosas, pero también cuando se equivoquen estar ahí junto a ellos, y decir, oye, te has equivocado, no pasa nada, vamos a ver qué pueden, puede haber castigo, consecuencias lógicas, pero también no pasa nada. Yo me he equivocado, no somos perfectos, pero vamos a poner los medios para superar esto. También ir marcando como esa relación en la que yo soy una figura de ayuda para él o para ella, y que lo saben y son conscientes de cuando van a tener un problema de verdad van a acudir a mí. Y eso se forja pues desde la primera infancia, no esa confianza en ellos. Me llamó una madre y me dice, José, mira qué me ha pasado, mi hijo pues ha bebido de más, y lo primero que ha hecho ha sido llamar a su padre. Y dije, pues entonces es que estáis haciendo muy bien las cosas. O sea, que el primer recurso cuando has hecho algo mal, llames a tus padres y le digas, oye, esto es lo que me ha pasado, es que hay mucha confianza, es que has hablado del tema. Eso es mucho, mucho tiempo que has pasado con ellos hablando de estos temas. O sea, que le has dado libertad, ha entendido esa libertad, y cuando se equivoca, pues oye, acude, ¿no? Quizá introducir también el tema de la sexualidad como algo también, un tema más, al igual que hablo del alcohol, hablo de relaciones, hablo de deporte, hablo de rendimiento académico, pues la sexualidad forma parte de una dimensión del ser humano, ¿no? Que quizá primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos a veces, ¿no? Como padres decir, oye, pues me da vergüenza, qué ideas he recibido yo, cómo ha sido mi educación. Yo he tenido charlas sobre esto, porque quizá si nosotros hemos suspendido la asignatura de educación sexual, quizá las generaciones anteriores ni siquiera la han tenido la asignatura ni la han podido cursar. Entonces, como poder ir trabajando sobre la sexualidad como también algo normal, sin prejuicios, sin estigma, no desde lo negativo o restrictivo, sino al revés, proponiéndole modelos sanos y por qué esa sexualidad, ¿no? De la que hablábamos, en la que se integra la afectividad, el cariño, el cuidado, es mucho más potente en la persona. De hecho, en la propia sexología se ha estudiado cómo la calidad de las relaciones sexuales no tiene que ver con lo físico, sino es lo físico más menos los procesos psicológicos, ¿no? Por tanto, poder meterle ese plus como de vinculación, de cuidado del otro, de respeto, pues le va a ayudar a entender que eso le va a dar como una potencialidad a esa vida afectiva relacional que en la época adolescente y luego en la universidad van a estar presente y desafiándose todo el rato en ella. Pero Alejandro, ¿qué media de edad tienes tú de niños como pacientes que acuden a la consulta y con qué indicios? Porque a lo mejor se nos puede escapar, ¿no? O sea, que haya comportamientos, digo, más con el tema del sexo que estén más ocultos y que a los padres, bueno, pues que no estemos viendo absolutamente nada, ¿no? Sí, generalmente cuando llegan a consulta suelen ser los adultos. Adolescentes llegan pocos. Adolescentes pocos. Es cierto que si los padres son capaces de detectar algunas señales de alerta, ¿no? Pues cuando ven que el niño o la niña se está aislando, que depende mucho de la tecnología, que utiliza un lenguaje muy sexualizado, que tiene comportamientos impulsivos, que hay otras adicciones, ¿no? Todo esto nos va generando una especie de mapa de detonante o de señales de riesgo para tener en cuenta y decir, oye, pues quizá también puede haber un problema aquí, no solo de otro tipo de adicciones, alcohol o cannabis, sino que también puede haber un problema con la pornografía. Si hemos construido ese vínculo sólido con ellos, hemos hablado de pornografía desde, pues, la preadolescencia, prácticamente, porque si se inicia a los nueve años esto hay que hablarlo antes. Por supuesto, adaptado y de forma progresiva el conocimiento y la forma en la que les hablamos, pues también eso va a generar un vínculo para poder detectarlo antes. Es verdad que la adolescencia se mezcla con el desarrollo hormonal, con la curiosidad que aparece, ¿no?, natural y sana sobre la sexualidad y el mundo. Entonces, es difícil también distinguir cuándo eso es un problema o forma parte de la adolescencia, pero aquellos que lo hacen de forma muy compulsiva, que mienten o engañan, que les genera ansiedad, que utilizan la pornografía o la sexualidad para regular sus emociones, la ansiedad, el aburrimiento, la tristeza, la soledad, que se recluyen mucho en sí mismos. Pues eso son como esas señales de alerta que podemos tener para decir, oye, aquí puede haber un problema y la gran mayoría de pacientes que vienen a consulta en la edad adulta se han iniciado de forma temprana y a lo mejor ya llevan 10, 15 o 20 años consumiendo pornografía. Por tanto, si antes lo detectamos, le vamos a ahorrar mucho sufrimiento. Yo algunas veces sí que hablo con los padres y les digo, oye, aprovechad lo que están, lo que estáis viendo en casa para sacar estos temas, o sea, que no esperéis a que haya esos problemas que quizá ha dicho Alejandro o esas para sacar esos temas a colación. Creo que tenemos como la gran labor nosotros los padres de todo lo que tenemos de contenido, escoger lo mejor. O sea, y dentro de lo mejor, pues habrá un momento que quizá saquen temas en la serie o en la película o contenidos de YouTube que diga, oh, pues esto es muy interesante para luego hablar con él, con mi hijo o con mi hija después de cuando me voy de compras o con mi hijo haciendo, tomándome una Coca-Cola. Voy a sacar este tema en relación con lo que hemos visto hace dos días o hace tres días. Claro, es muy fácil. Si tú tienes ese radar de decir tengo que hablar de este tema, de cualquier tema. O sea, estoy hablando de sexualidad, pero puede ser cualquier tema educativo. Y hay veces que las series, las películas te lo ponen en bandeja y eso hay que aprovecharlo. Es como aprovecha el momento para educar. Yo recuerdo de pequeñito, no sé si os pasaba, pero mi padre cuando había alguna escena subida de tono lo pasaba con el mando. Luego aprovechaba y decía, oye, José, ¿te has dado cuenta por qué he saltado esta escena? Me ayudó mucho para, sobre todo lo que decía Alejandro, formar un criterio claro al respecto, a todos los temas que podéis pensar. Opino como tú, José, que efectivamente hay que intentar un poco normalizar, naturalizar y sacar a colación el tema. O sea, que muchas veces si tú te muestras muy tenso o un poco dramático o excesivo, quizás estás generando ahí algo que va en detrimento. Si yo le mando un mensaje de incomodidad, de vergüenza, de sorpresa, de juicio o de prejuicio, eso lo va a incorporar mi hijo o mi hija. Entonces, por eso es muy importante ese modelado que puedo hacer. Y bueno, pues tragarme, retorcerme yo por dentro y aguantar, pero tratarle de mostrar una serenidad hacia afuera, una apertura. Y que tampoco hay que ser grandes expertos y tener que tener un máster en sexología ni ser psicólogo para simplemente, porque muchas veces pensamos que en el tema de la sexualidad en concreto, hablar de sexualidad es hablar, no sé, de temas técnicos de sexualidad. O sea, que hablar de sexualidad es hablar desde el desarrollo en la adolescencia, de las hormonas, de la anatomía, de la reproducción, de lo corporal, pero también es hablar del vínculo, del cariño, de la amistad, de la cercanía, de cómo construir progresivamente una intimidad con una persona, del respeto, en la protección del abuso sexual cuando son pequeños, de proteger el cuerpo, de cómo, ¿no?, hacia dónde los límites que le ponga otra persona. O sea, que hay muchas cosas de las que se puede hablar y todo eso es educación sexual también, que no es hablar de temas explícitos y crudos sobre la sexualidad, que a lo mejor en algún momento habrá que hablar de ellos también. ¿A partir de qué edad? Desde la primera infancia podemos hablar, podemos hablar de lo que decíamos, de cómo se va a desarrollar, no contar el cuento de la cigüeña, hablar del cariño, hablarles de su cuerpo, de las diferencias pues con sus hermanas, con su hermano, o sea, cuando estén en los baños le protegemos con la toalla y entonces le mandamos un mensaje de tu cuerpo, o cuando, bueno, se están cambiando, le cerramos la puerta. O sea, podemos hacer muchas cosas y yo creo que en la primera infancia podemos empezar con eso, porque si a los ocho o nueve años algunos ya han visto pornografía, o sea, tenemos que acelerar un poquito para poder llegar a conversaciones un poquito más complejas a esas edades, por supuesto adaptándolo. Hay un libro que se llama Imágenes buenas, Imágenes malas, que está genial, porque sin hablar de pornografía como tal, ni mostrar nada explícito, le va enseñando como al adolescente o al preadolescente lo que es una imagen buena, lo que es una imagen mala, cómo le puede afectar, qué tiene que hacer, da un plan como de ayuda, de parar, pensar, pedir ayuda a un adulto y son herramientas que van incorporando ellos y ellas desde muy pequeños. No sé si os pasa a vosotros, pero cuando oigo consejos, y yo recuerdo, le regalé el móvil prontísimo, o oigo, yo que sé, otra gente que ha dado con su buenísima intención, pienso, y va, esa imagen yo no la pasé ese día. Yo detecto que tenemos una culpabilidad tremenda, o que está trabajando mucho y no está en casa para estar acompañando, para poder charlar eso, yo que sé. ¿Qué nos podéis decir a los padres para, si es que esta sensación de culpabilidad es general? Sí, creo que sí. Me siento muy bien, ¿eh? Para que nos liberemos un poco de la mochila de culpa y ejerzamos, ¿no? Como decía Macarena, esa es la responsabilidad que tenemos como padres, que para eso somos padres. En la sociedad en la que vivimos, que vamos a mil por hora, es complicado dedicar el tiempo, todo el tiempo que quisiéramos, ¿no? Entonces, pero sí tener en la cabeza, es decir, que sean tiempos de calidad, cuando estemos con nuestros hijos, que sean pensados, o sea, que quizá pensar, oye, el fin de semana, ¿qué plan voy a hacer con mi hijo, con mi hija? Que quizá sea, nada, dar un paseo y sin ningún motivo de, voy a hablar de este tema o de otro, sino estar con ellos, hacer cosas que a ellos les disfruten. Y luego también tenemos una labor súper bonita, ¿no? De mostrar lo bello, lo estético. Ahí hay mucho de educación en lo bello, la belleza, hay que ir poco a poco que lo vayan adquiriendo, porque eso les va a dar pistas a la hora de, por ejemplo, con la pornografía. Sabrán que quizá eso no es lo bello, lo bueno, ¿no? Porque antes ha recibido una formación que quizá, pues yo qué sé, yendo a un museo y viendo un cuadro, quizá al principio les cueste, ¿no? Y le explicas un poquito y eso ya va adquiriendo esa esteticidad, ¿no? Y también estando pues fuera en el campo, eso es muy interesante, ¿no? Estar con la, disfrutando de la naturaleza, eso, eso transmite mucho, ¿no? Y después, o sea, no agobiarse. O sea, que todos hacemos las cosas mal, la educación es muchas veces prueba y error, te equivocas y dices, por aquí no puedo, pues paso a otra cosa. Y esa serenidad se transmite, o sea, cuando dices, bueno, yo estoy intentando hacer lo mejor posible. La educación a nuestros hijos a mí me resulta como mucho más compleja de probablemente la que me dieron mis padres a mí. Es decir, somos una primera generación o una generación en las que nos vemos un poco abocados a afrontar una realidad que no hemos vivido, que es la que tienen todo al alcance de la mano, con toda la información, incluso mejor que la que tenemos los propios padres. Y en ocasiones es muy difícil poner límites, dar explicaciones, etcétera, etcétera, porque es que en el colegio pueden recibir otro tipo de información en un recreo cualquiera. Es verdad que la educación que estamos dando nosotros a nuestros hijos es completamente diferente. Las reglas del juego en muchísimos casos son completamente diferentes, pero necesitamos ayudarles y acompañarles a que sean las mejores personas posibles. Luego, Marieta, hay una cosa muy interesante, que nosotros estamos también aprendiendo a utilizarlo. Pensad en el móvil. O sea, nosotros somos también usuarios y también nos está pasando lo mismo que a nuestros hijos. O sea, que pasamos más tiempo de lo debido, que estamos enganchados al móvil porque tenemos que responder mails del trabajo, redes sociales, que estamos ahí. Que si me han dado un like, que si no me han dado un like, que nos pasa a nosotros. Y luego eso tenemos que transmitirlo a nuestros hijos. O sea, es complicado la educación actual. Nosotros primero tenemos que ir por delante, pero sabiendo que nos está costando. Facebook no tuve nunca, pero Instagram sí me hice, pero porque cuando mi hija mayor empezaba a meterse en esto, yo dije, tienes tú que ábrerte un poco, Macarenita, porque es que si no... Claro, siempre poner resistencia sobre algo también que no conoces, pues tienes que dar claro ese paso de ábrerte una cuenta. Yo en mi caso lo hice así y fue por ese motivo. Porque dije, tengo que saber a qué se está enfrentando esta niña en este momento, ¿no? Aunque vaya en contra de mis principios. Y sino que también te va a percibir como un extraterrestre. Porque si no hablas su idioma, su lenguaje, no sabes quiénes son los cantantes de reguetón, los youtubers de moda, ¿no? Entonces es muy distante. Yo creo que lo que decíais, también una variable muy importante es la tolerancia a la frustración. Que hoy día no dejamos que se frustren nuestros hijos, ¿no? Si cada vez que tienes un problema o un llanto, ¿no? Es habitual, pues a mí me pasa con amigos, ¿no? Que en cuanto llora, ¿no? Estamos en un restaurante con amigos, pues claro, te está dando el rollo, ¿no? Entonces le pongo el iPad. Y claro, le pongo los dibujitos súper llamativos. Pero ese cerebro que se está desarrollando está aprendiendo que se regula a través de una pantalla. Que no puede generar estrategias de autorregulación, sino que siempre necesita de algo externo para generar como esa tranquilidad, esa serenidad. Y eso pues lo vemos en los adolescentes, ¿no? Que son incapaces de gestionarse, que al mínimo problema montan una rabieta enorme. Y claro, eso en su desarrollo afectivo a la hora de entender su mundo afectivo, de relacionarse con los demás. O sea, si no pueden gestionar una rabieta con tres, cuando les deje una novia con 17, ¿qué va a pasar? Cuando suspendan dos exámenes de la carrera. Entonces, eso y todo el tema de la atención también, que cada vez vídeos más cortos, ¿no? Cada vez píldoras de TikTok son lo más breve posible. Lo mismo, yo siempre he sido muy lector. Y ahora me sorprendo a mí mismo que a las tres páginas he mirado el móvil. Y digo, no puede ser. Revisamos el móvil 150 veces al día de media. En general, en España. O sea, es una barbaridad como estamos despistando también a nivel neurocognitivo a nuestras capacidades. Y eso hace mucho daño a los adolescentes, ¿no? Creo que hay que darles alternativas, ¿eh? O sea, el móvil es buenísimo si se sabe utilizar muy bien. Y... Pero creo que hay más allá. O sea, la vida tiene más... Es más rica en contenido. Que hay que aprovechar. Y los padres ahí podemos decir, oye, vamos a hacer este plan. Que quizá al principio te miren como con las garras, en plan, pero... ¿Y cuándo vamos a regresar? Que no tengo wifi. Pero ese esfuerzo, esa pequeña batalla. Es decir, oye, vamos a hacer este plan en conjunto con amigos o con la familia. Eso... Luego les creas intereses. Les ayudas a desarrollar sus habilidades. Dar alternativas de ocio es... Creo que es clave. Creo que este momento de pandemia no ha beneficiado en absoluto. Porque se han sabido relacionar a través de la Playstation y los móviles. Y muchas veces me preocupa eso. ¿Cómo le pones limitaciones a eso? Es decir, porque en realidad ya está con sus amigos. Y le dejo fuera de su círculo de amistad para... Vámonos a dar un paseo. Cuando en realidad es el momento que tienen para jugar. Creo que está habiendo un cambio de paradigma de cómo se sociabilizan nuestros hijos. Aprovechan la tecnología para relacionarse. Hay que ayudarles también a descubrir la fortaleza o lo bueno que es estar físicamente con la otra persona. Se ve la empatía más claramente. Disfrutas de otra manera, ¿no? Más real. Es un equilibrio, como tú decías, muy complicado. De decir, ¿qué hago ahora? Bueno, pues es poquito a poco te dejo esto, pero vamos a hacer este otro plan. Es un balance, ¿no? Un equilibrio. Y creo que siempre da miedo lo novedoso también, ¿no? Creo que hay que aceptar también que las cosas cambian. Y que el mundo o la sociedad en ese sentido, la cultura, es dinámica sabiendo los potenciales beneficios que puede tener y los potenciales perjuicios que puede existir, ¿no? Hace poco leía un post en Instagram de cómo los niños ahora se esconden detrás de la mascarilla, ¿no? Porque estamos mermando esa capacidad para exponerse, para conectar de verdad con el otro, para mirarnos de verdad. Si tenemos otras familias que son amigos, poder hablar con ellos para hacer planes en grupo. Una vez has hecho la primera media hora y te has olvidado del móvil, lo disfrutas mucho más seguro, ¿no? Entonces, poder equilibrar ese contacto que lo van a tener por aplicaciones con un wifi limitado. Entonces, bueno, si lo vamos equilibrando con otras cosas, yo creo que también lo podemos hacer bien. ¿Cuáles son las claves que podemos, como padres, sabiendo que algo no es bueno para ellos o por la edad que tengan, por ejemplo? O porque sabemos que no es afín a ti, ¿cómo asesorarles? Yo, en ese sentido, sí que estás dando un criterio claro. Tú, como madre, le estás diciendo, mira, me parece que esto no es para ti porque A, B, C. Tienes que formarte un poco antes, es decir, saber por qué no es adecuado, ¿no? Darle unas razones. Que luego él lo vea con sus amigos. Es lo que decías tú, que está la libertad del hombre, ¿no? Es decir, pues lo puede fastidiar y hacerlo mal. Pero él ya sabe que a papá o a mamá no le gusta. Y entender que hay un criterio para saber si unas cosas pueden ser buenas o no, si te afectan de una manera o no, si un videojuego es adecuado o no. Claro, solo ese comentario y ese límite a mí me ayudó a estructurar también mi cabeza. Claro, con 14 y 15 años no lo veía, pero conforme han pasado los años sí lo entiendo y lo agradezco. Y ahora cuando miro hacia atrás al colegio digo, qué suerte haber tenido ese colegio, esa educación que he recibido, cómo me transmitieron esos valores, que no era consciente hasta que han pasado muchos años y he visto lo importante que era que me corrigieran en cada detalle, que me dijeran cómo funcionaba esta cosa. Porque al final todo eso cala, ¿no? O sea que aguantar esa pelea yo creo que merecerá la pena y en algún momento tendrá que ser un pulso. Generalmente no, diálogo, empatía, cercanía, no simplemente por la autoridad, por la autoridad, sino me he formado, tengo un criterio, me he asesorado y sé que esto no es bueno para ti y te lo explico como decía José y te lo argumento. Por tanto, esto es aquí, es una barrera y no pasa nada, ¿no? Pues si no, al final convertimos a los niños en dictadores, ¿no? Que pueden hacer lo que les da la gana y los límites también, no pasa nada. No dejes que Netflix eduque por ti y quizá cuando diga Netflix, diga cualquier otra plataforma, YouTube, streamers, etc. Adelantarnos y adelantarnos no con miedo, sino con mucha esperanza, con tranquilidad, con mucha paz, sabiendo adaptar los mensajes a la edad de nuestros hijos, el contenido, pero sí que adelantarnos. Y no tener miedo a tener conversaciones profundas y con criterio y que ellos poco a poco vayan adquiriendo una formación, un criterio claro de todos estos temas que hemos tratado hoy. Yo diría que cariño incondicional, ¿no? Yo creo que ser una base segura, que estar disponible, que pasar tiempo de calidad, la autonomía, quizá estos son muchos de los titulares, ¿no? Pero la autonomía, la libertad y el hablar con naturalidad de estos temas, tenemos mucha responsabilidad y también luego podemos tener mucho beneficio y nuestros hijos e hijas se pueden beneficiar mucho de esto. Por tanto, tener optimismo, formarse, formarse, formarse y seguir avanzando, que si estamos aquí es porque realmente esto no importa y porque realmente las nuevas generaciones se van a beneficiar de que nosotros pensemos juntos en esto. Gracias por ver el video.